Música, maestro. ¡Vamos! El Aquadance divierte. ¡Ay, me plumás! ¡Me plumás! ¡No! Y sorprende a todos. ¡Señores, es un... ¡Este lunes a las 22.15! ¡Mira mamá! ¡Vamos! Marcelo presenta... Este maravilloso espectáculo que es el Aquadance. Bailando 2015 en Showmatch. ¡Un programa mágique! Este lunes a las 22.15. Prendete al 13. Y esto traen los chicos. ¡Qué lindo!